Contanos más del tema de impuestos, por favor, Guillermo. Bueno, hay un análisis de la Fundación FADA. Sí. Estimaron, habitualmente estiman cuál es el costo de los impuestos en los productos básicos. Ahí está. Acá lo que se puede ver es que en el caso del PAN hay un 23% de impuestos. Por cada cuatro pesos que se están pagando, tres le corresponden a los impuestos nacionales, uno a los impuestos provinciales. Y si te fijás, solo el trigo en la composición del precio del PAN representa el 13%, Hugo. O sea que, mirá, el PAN, muy bueno el gráfico, 23% son impuestos. El trigo solamente el 13%, molino 4% y 60% se lo lleva el panadero, lo cual son los intermediarios famosos, ¿no? Totalmente. O sea que entre impuestos y panadería tenés el 83% del valor del producto. Sí, ahí lo que hay que entender es que muchas veces cuando se comenta que está aumentando el precio del trigo, o a veces que se están hablando de las retenciones cuando se están exportando, uno acá tiene que tomar en consideración que solo el 13% es el precio del PAN. Entonces a veces uno llama la atención de que se haga tanto hincapié en las retenciones cuando se está exportando en el agro, cuando solo tiene esa incidencia el precio del trigo. O sea que claramente esto habría que modificarlo. ¿Qué más? Tenemos otro ejemplo para mostrar cómo los impuestos son gran parte del problema en la Argentina a esta altura, ¿no? Más que la solución porque obviamente el Estado no te devuelve eso en servicios de calidad. Fijate esto, Hugo. En el caso de la leche tenés un 26% de gravamen. Acá de nuevo, o sea, y acá hay que entender que la gente de más bajos recursos tiene mayor incidencia porque el IVA es el que más representa en el peso total del gravamen, el IVA es el que termina teniendo mayor incidencia. Correcto. Entonces como la gente que está llegando justo a fin de mes está pagando por cada 100 pesos de leche, 26 en total de impuestos y el IVA es una alta participación, claramente te muestra que el sistema tributario argentino es muy regresivo. De nuevo, 26% de impuestos. El tambo ocupa nada más que el 35% del producto. Es decir, hay mucho desequilibrio entre lo que se paga impuesto y por eso también impacta en el bolsillo de todos nosotros. Y esto, y un biche, ¿no? En el caso de la carne es un 27%. O sea, vos fijate que estamos hablando más o menos entre un 23 barra 27% en el impacto de la carne. Sí. Y que esto después hay que tomarlo en consideración también cómo termina impactando la inflación. Sí. La inflación de alguna manera actúa igual que un impuesto. Una persona a principio de mes cobra su salario 100 pesos, hay una inflación de 8%, tiene capacidad de compra. O sea, a fin de mes es del 92 pesos. Correcto. Esto que termina siendo que te incrementa el costo de los impuestos. Porque siempre que vos hablás de que el Estado de alguna manera te está quitando capacidad de consumo, siempre tenés que hablar de algo tributario. Bueno, la inflación como tiene el mismo efecto se sabe que es casi como un impuesto sin ley y además se habla que es un impuesto a la pobreza. Vamos acá. Cría, 20%. Esto es la esencia, ¿no? El comienzo de la, digamos, de la cadena productiva del ganado. El feedlot es el lugar donde se engorda el ganado. Después el frigorífico. O sea que ahí va el 50%. Claro, el precio, ¿cómo se va componiendo del 100%? Si tú estás comprando 100 pesos, bueno, la cría tenés un 20%, el feedlot el 32%, frigorífico 8%, la carnicería el 13% y fíjate acá que claramente los impuestos es un socio importante dentro de la cadena productiva. A mí me dicen, la otra vez, alguien que se dedica a esto, me dice, mira, una vaca hace 3 años que vale 40.000 pesos aproximadamente. Con lo cual puede ser que, en todo caso, sea parte de ese 20%, el ganado, y el resto, bueno, obedezca al resto de los... Al resto de la cadena productiva. Exacto. Y acá lo que te pone manifiesto es que los impuestos, fíjate, es una participación muy alta en el precio total de... Hablamos de inflación porque muchos dicen que...